Febrero, el mes más seguro desde los acuerdos de paz firmados en 1992, así lo anunció el presidente de la República, Nayib Bukele, mediante su cuenta de Twitter. Cerrando el mes, podemos confirmar que febrero desbanca a enero de 2020 con el mes con menos homicidio desde la guerra civil. La población aplaude el trabajo que realiza el mandatario en el tema de seguridad. Entonces, hay esperanzas, sinceramente, en él, ¿verdad? Porque se ha visto que a pesar de todo, pues, las dificultades que ha tenido, siempre se ha visto que ha podido enmenorarlo, ¿verdad? Terminar, pues, esto no va a ser de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero sí hay esperanzas, hay expectativas. Yo siento que más o menos ha rebajado un poco, va, bastante la muerte, ¿va? El plan control territorial siente que está siendo efectivo, ¿le da más seguridad ahora a andar en las calles? Tal vez por zona, porque por parte, he visto yo que no, que como que no adentran, ahí lo han dejado ahí, va a su manera, y entonces hay muchas cosas que todavía falta que, pues sí, o sea, pudiera ser como yo vengo de Cantomba, en todos los cantones, se ve que como que lo han dejado la prioridad, lo han dado casi más en la capital. Las cifras son evidentes de acuerdo a las autoridades. En febrero de 2019 se contabilizaron 207 homicidios, y en el mismo mes, pero de este año, fueron 114. De mi punto de vista, la delincuencia ha bajado bastante a lo que estaba hace unos meses atrás, porque había colonias en las que no podíamos entrar, pero ni asomarnos a la entrada de la colonia, y hoy por lo menos ya se puede entrar, ya que la afluencia de los pandilleros es poca. O en algunas colonias, como les digo, es nada. Entonces, en mi opinión, sí está bajando la delincuencia, y también los homicidios, y lo está haciendo muy bien el presidente, porque está trabajando en sí por el pueblo, que lo eligió, y en verdad está haciendo cosas que benefician a la población. El promedio diario en febrero de 2019 fue de 7.1, y en este año de 3.9, reflejando una reducción de un 50%. Las autoridades añadieron que de enero al 29 de febrero de 2020 se contabilizaron 233 homicidios, y que de este dato, 167 municipios no reportaron ningún asesinato. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.